y hoy otra vez volvió y dijo hola cómo estás y le di la mano y él él quería darme un beso porque él tiene que pensar en darme un beso yo podéis verlo como un niño o poder poder podéis verlo como lo divino que durante un momento está complacido con vosotros sólo por un momento no podemos no podemos dar un certificado de que el divino está siempre complacido con nosotros algunas veces porque no no es así así que ver eso sea marco marcandella que ha venido para darme un beso podemos ver eso o podemos ver a lo divino en forma de niño que viene a mí porque nadie viene y me da un beso ni siquiera mis nietos ni siquiera mis nietos algo de dentro le ha impulsado le ha impulsado le ha impulsado a hacerlo porque cuando le he dado la mano no estaba satisfecho así es solo para daros un ejemplo si estáis alerta podéis ver muchas cosas pero si no estáis alerta cuando vais a los lugares he visto al todo alrededor del planeta la visita de la divinidad en variedad de de formas en muchas muchas muestra y muestra y muestra cosas que no son conocidas incluso para los locales porque porque tenéis que estar siempre alerta y abiertos no tener una una cerrada y definida orientación definida y cerrada una orientación indefinida la escritura dice no te definas a ti mismo no te definas porque si tú te defines solo eres eso pero tú eres el indefinido el uno indefinido porque 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 tú también eres aquello y aquello es indefinido lo mismo tú porque tú eres una manifestación de aquello no os defináis a vosotros mismos por vuestro nombre no os defináis a vosotros mismos por vuestra forma no os defináis vosotros mismos por vuestra personalidad la personalidad está cada vida cada vida tiene un rol un papel diferente es el mismo actor que hace el papel que hizo el papel de moisés también hizo el papel de ben urno pero el actor sabe el actor lo sabía que no es ni ben urno ni tampoco moisés no es así nosotros también llevamos a cabo tantos papeles las personalidades son como el papel que se que se juega que se hace así que nosotros tenemos un papel en esta vida no es un papel eterno cada vida diferente de tarea podemos haber tenido diferente nombre diferente forma pero tú o yo o él o él son los tres que yo tú él o ella ellos no son definibles es no es definible yo soy no es definible porque 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 desciende de una indefinida e indefinida e indefinible energía y esa indefinible energía ha emergidos por sí misma y se ha formado alrededor de ella de una personalidad para llevar a cabo ciertos actos sobre el planeta y y para experimentar y también compartir esa experiencia por lo tanto cualquier cosa que es en esta vida no puede que no sea el papel de la siguiente vida tal y como un actor o una actriz no tienen siempre 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 el mismo papel en otra película diferente solo tienen un papel tienen un papel tienen un papel diferente diferente diferentes papeles diferentes 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 ropajes diferentes apariencias podemos llevar a cabo un papel mitológico un actor puede hacer un papel mitológico y en la siguiente película puede hacer un papel social y en la tercera película puede hacer un papel donde él es donde él es un guerrero normalmente en las películas vemos a un actor haciendo muchos papeles pero nuestra película también cambiamos de género también cambiamos género no penséis que que erais hombres en la encarnación previa o que erais mujeres en la encarnación previa nos definimos y pensamos que somos hombres que somos mujeres pero pero no somos ni mujeres ni hombres somos aquello que puede tomar una forma masculina o puede tomar una forma femenina diferentes papeles en diferentes momentos las escrituras dicen para redondearnos la experiencia alternativamente tomamos forma masculina o femenina están seguros de que muchos de que muchos que ahora estáis en la forma femenina esta vez en la forma masculina y volveréis a estar en la forma masculina y lo mismo para los hombres que serán femeninos serán más mujeres en la gente porque la energía masculina femenina tiene que equilibrarse en nosotros así que no os defináis diciendo que sois hombres o que sois mujeres no os defináis de que ahora somos hombres o mujeres yo soy no es ni hombre ni mujer ni mujer yo soy está más allá del humano es humano está incluso más allá del humano humano es una posibilidad humano es una posibilidad hombre es una posibilidad yo conozco maestros de sabiduría que estuvieron anteriormente en forma en forma humana o actualmente están en forma de pájaros para ellos soy las posibilidades son tantas las habilidades son tantas las potencialidades son tantas son indefinibles muchas veces nosotros vemos a un maestro de sabiduría en la forma de águila en forma de águila también podemos ver a maestros de sabiduría como cobras con una gema en la cabeza el mismo nombre de la cobra ya nos da pánico pero la verdadera cosa es que yo soy siendo una expresión de aquello tiene posibilidades para tomar diferentes formas y llevar a cabo diferentes papeles siempre y cuando no nos definamos a nosotros mismos por eso una de las preguntas que yo he hecho en nombre del maestro Kutumi ¿quién soy yo? la respuesta simple es yo soy Kumar lo que no es verdad la respuesta fácil es simple yo soy hombre soy indio pero todo eso son definiciones y no son para todos los tiempos yo soy es válido para todos los tiempos que tienen que venir así que yo soy por sí mismo no puede estar condensado a una forma porque yo soy puede estar también en una forma angélica puede estar en forma humana puede estar en forma masculina en forma femenina en forma de pájaro en forma de hay tales situaciones si vamos a los Himalayas si vamos a los Himalayas algunas veces encontráis un león no es un no es un león como sí sino que es un alma altamente realizada que reside en esa forma y también sabéis que existe otro ser que es que incluso es venerado por toda la jerarquía que está en forma de mono en forma de mono al que llamamos Hanuman está muy en la tierra muy presente en la tierra en forma de mono pero él no es un mono esa es la diferencia nosotros sentimos que somos humanos no es así aquel que conocemos como Hanuman no siente nada sobre él mucho 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 atrás paró de definirse a sí mismo pero él se esconde a sí mismo en la forma de un mono y ahí voy a contar una pequeña historia entre los cinco hijos de la luz los pandavas el segundo nació del aire con las bendiciones del aire es el hijo del aire es el más fuerte no hay nadie que lo iguale en fuerza en fortaleza no es solo fuerza física sino fuerza era igualmente bueno en sabiduría fuerte en sabiduría y es un gran devoto del Lord Shiva se le llama Bhima Bhima una vez él fue a los Himalayas para buscar una flor particular y en el camino se encontró con este mono el mono está sentado al lado del camino y su cola su cola estaba la cola estaba a lo largo del camino cruzando el camino hasta el otro lado entonces Bhima miró al mono y le alertó le dijo te quita la cola de aquí del camino y el mono y el mono dijo la cola es demasiado larga es tan larga y estoy soy tan viejo soy muy viejo no puedo moverla por mí mismo así cuando nos volvemos mayores nos volvemos muy lentos con la ayuda de las dos manos puede que no nos podamos ni levantar necesitamos alguien que nos ayude para levantarnos así que el mono dijo soy tan viejo y debido a mi edad la cola ha crecido tanto que ya no pudo casi moverme por favor por qué no me la apartas tú entonces Bhima siendo hijo de un rey tenía su propio orgullo sabéis y también era muy quería pero también era muy persistente entonces quiso levantar la cola con su pie apartarla con el pie de un puntapié pero no se movió no se movió entonces usó su maza para moverla y con la maza intentó también apartarla apartarla a un lado tampoco se movió entonces Bhima le dijo ¿qué comes? que tu cola es tan pesada el mono dijo no es lo que yo como pero es que se ha vuelto así se ha vuelto tan pesada para mí que no puedo yo mismo moverla así que como tú quieres que sea porque era un insulto para mí era un insulto cruzar por encima de la cola así que la tenía que apartar y al final utilizó sus manos pero no pudo no se movió usó primero una mano luego las dos manos cuando puso las dos manos sobre la cola e intentó levantarla las dos manos se quedaron atascadas bajo la cola y por primera vez en su vida miró la cola con detalle la con detenimiento porque entonces estuvo alerto ¿qué clase de cola es esta? que con dos manos o una persona que es tan completamente fuerte no podía levantarla no podía levantarla así que la miró con detenimiento y cuando miró la cola encontró que cada poro de la cola era como un resplandeciente shibalingam vio tantos shibalingams todos todos yotirlingams eran lingams de luz de cristal luz de cristal entonces miró al mono y no podía no podía aguantar la mirada había tanta luz estaba todo lleno de shibalingams desde desde lo alto de la cabeza desde el todo desde la parte superior del mono hasta la cola todo estaba completamente lleno de shibalingams entonces él pensó este no es un mono ordinario no es un mono ordinario así que se postró ante él y le dijo por favor perdóname porque no me he dado cuenta de que eras tal devoto de Shiva de que tus propios poros poros de la piel se han convertido en shibalingams replantecientes formas de shibalingams y quién eres tú y por qué estás aquí entonces el mono le dijo yo te estaba esperando yo te estaba esperando aquí estaba estaba esperándote aquí pero para ayudarte en tu tarea para que des plenitud a tu tarea porque la tarea en la que te has embarcado no es una tarea fácil yo te ayudaré porque tú eres mi hermano pequeño porque Hanuman es también uno de los padres de Hanuman es el aire Hanuman nació vía de uno de los Maruts nació de uno de los Maruts os hablé de los Maruts en español y es una encarnación de los siete Maruts Maruti es su nombre y antes de que él entrara en el aire descendió del primer logos así que también es llamado el hijo de Shiva no es un devoto de Shiva es verdadero hijo de Shiva así que este señor que era hijo que era hijo del aire y devoto de Shiva Bhima y Hanuman era hijo de Shiva y también hijo del aire así que por eso le dijo estoy aquí para ayudarte en tu tarea es él quien lo llevó e invisiblemente participió en la guerra del Mahabharata él bendició bendijo a Bhima y le dijo te ayudaré allí también porque tú eres recto él estuvo en la bandera de Arjuna en el carro estaba en la bandera de Arjuna el carro en el que Arjuna luchaba en la parte alta de la carroza había una bandera y en la bandera estaba el símbolo de Hanuman lo que Hanuman hizo en la carroza fue hacer el viento favorable para que todas las flechas que lanzaba Arjuna y hacer que el viento estuviera opuesto contrario para las flechas que lanzaban del otro lado así que cuando la flecha era lanzada era diez veces más veloz y las flechas del otro lado eran diez veces tenían diez veces menos velocidad de lo normal lo que quiere decir que había cien veces más velocidad de este lado ¿por qué explico esta historia? los grandes seres solo permanecen como aquello yo soy aquello yo soy no se preocupan en cualquier forma están en qué forma están porque cualquiera cualquiera que sea la forma en que estén no es una limitación su forma no es su limitación ellos pueden estar en cualquier forma así es como veis historias en las escrituras de grandes seres en variedad de formas y aquellos que son que están atascados con la forma no pueden ver aquello que está más allá de la forma ese es el problema ese es nuestro problema ese es el problema nosotros intentamos ir a ver algún árbol sagrado allá y no somos capaces de verlo aquí no podemos verlo en nuestro propio jardín los tesoros que nosotros tenemos los tesoros que intentamos buscar pueden estar a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros así que por lo tanto la síntesis es solo es posible solo para aquellos que están verdaderamente devotos a ver el uno en todo porque devoción a una forma de ir a una forma con nombre Bima era devoto a Shiva y encontró a la encarnación de Shiva y no pudo verlo es por eso que tenemos que romper todos los conceptos que llevamos en nuestra mente es por eso que un verdadero mason es aquel que rompe todas sus herramientas de masonería un verdadero mason tiene que ser se dice aquel que rompa todas las herramientas de la masonería y no tiene tampoco se engancha a símbolos masonicos porque el original está todo alrededor porque el compás está en nosotros cuando nosotros trabajamos horizontalmente y trabajamos con la vertical el punto en el que se encuentran es la parte el punto el vértice del compás una parte una pierna va horizontal y la otra va vertical cuando recibimos de los círculos superiores y lo trasladamos a la acción en el plano horizontal hay una conexión desde el tope de lo vertical a la punta de lo horizontal formando la hipótesis de nosotros lo que es una creación en debido y antiguo orden ningún mason podrá decir esto ninguno que todos todos tenemos todos tenemos las herramientas en nosotros porque esas herramientas fuera cuando nosotros cuando nos encontramos con otros a su nivel lo que se llama encontrar mid level encontrarnos al nivel no miréis para abajo cuando cuando no miramos hacia abajo tampoco tenemos que mirar hacia arriba a eso se le llama ponernos al nivel el nivel del agua habéis visto del horizonte somos afortunados de poder ver ese horizonte es un nivel muy limpio no es tan inclinable es el nivel del agua en el mar es es está plano es si comparamos con nuestro balcón el parapeto el muro cuando tenemos un muro podemos ver que que si está o no en su nivel pero y para y en el sótano está perfecto cuando vemos estas cosas también si tenemos un instrumento para nivelar cuando encontramos a la gente en el corazón no los medimos ni nos identificamos con con su identidad de personalidad y entonces nos encontramos a nivel si no nos perdemos porque aquellos que buscamos porque y no busquemos a otros porque aquellos que nosotros buscamos puede que no nos estén buscando y aquellos que nos están buscando nosotros no los miramos eso es normal en la vida hay algunos que nos buscan que se preocupan por nosotros pero nosotros no los miramos miramos a otros y esos otros no nos miran a nosotros miran a otros esta es la psicología de la humanidad que no miramos a aquellos que nos miran a nosotros para eso también hay una historia que puede que haya narrado en el pasado esto fue narrado por por Dattatreya hubo una vez en el Abasutagita que locos estamos para no relacionarnos con aquellos que se relacionan con nosotros hubo una vez un rey que sentía mucho amor está muy enamorado de su esposa y una vez desde tierra muy distante un maestro vino para hacer negocio en su reino así que lo primero que hizo fue presentar los respetos al rey y le ofreció una joya exquisita al rey y dijo por favor me permite llevar a cabo mi negocio en su reino durante muchos años es como pedir una visa y el rey le dijo ¿cuántos días? 90 días como nuestras visas o de un año y el rey le dijo ok de acuerdo puedes hacer negocio habiendo recibido esa joya en la corte la estuvo con él la llevó al palacio y con mucha alegría él decoró la garganta de la reina y le dijo esto es un regalo especial que ha llegado hoy y estoy muy feliz de poder dártelo a ti así que la reina lo recibió pero la reina no tenía no tenía tanto amor hacia el rey como el rey tenía hacia ella ella tenía a ella le gustaba a ella le gustaba no tenía ninguna relación con esa persona pero sí que estaba estaba muy atraída por aquel que alimentaba el caballo real una persona que estaba en la corte real en el palacio real y que se ocupaba del caballo del rey porque tenía un cuidado tan excelente del caballo que la reina lo observaba con cuidado y entonces a partir de observarlo le fue gustando cada vez más pero sin relación pero sí que existía ese gusto esa atracción así que un día ella le dio la joya a él le dio la joya le dio esta joya con mucha alegría mi marido me ha dado esta joya y el marido le da la joya y ella se la da a un sirviente del palacio y ese tipo el que cuidaba el caballo estaba enamorado con la bailarina que bailaba en la corte real que falacia ¿no? él estaba enamorado de la bailarina que bailaba una vez por mes ante el rey en la corte real era una excelente bailarina una mujer muy bella así que cuando vino la siguiente actuación delante del rey con toda alegría y con todo orgullo él le puso la joya a la bailarina y la bailarina empezó a bailar delante del rey cuando ella bailó delante del rey la joya como la joya era muy exquisita llamó la atención de todo el mundo y también del rey que estaba sorprendido ¿cómo puede ser que esta mujer tenga esta joya que el maestro le había dado a él la misma que él le había dado a su esposa así que él que él la belleza de la historia es que después de la danza la bailarina le dio la joya como un regalo al rey ella no sabía que joya había venido de él porque la bailarina estaba sintiendo como un profundo amor por el rey que historia así que el círculo está completo entonces el rey cuando el rey investigó encontró todo el circuito y él él se rió de toda la de toda la situación y entonces él recordó a su maestro porque el maestro siempre le decía el maestro del rey le decía no me no me amas tanto como yo te amo tú no me tú no amas no no haces el esfuerzo ni me amas tanto como yo te amo y el rey le decía ¿por qué dice esto maestro? ¿por qué dice esto maestro? porque yo lo sé yo estoy orientado hacia todos mis estudiantes cien por cien pero tú no estás tan orientado a mí como yo estoy orientado a tu corazón así que cuando este episodio pasó el rey se dio cuenta de que su maestro se relacionaba con él y él se relacionaba con su esposa su esposa se relacionaba con el que cuida los caballos en el palacio y ese tipo se relaciona con la bailarina y la bailarina se relaciona con el rey ninguno se relaciona con aquel que se relaciona con ella esa es la tendencia humana la tendencia normal en los humanos la tendencia normal en los humanos es por eso que lo divino dice si tú me miras a mí yo te miro a ti eso significa que si lo miramos a él no nos va a mirar incluso si no lo miramos él también nos va a mirar pero no lo veremos tengo esta belleza de foto del maestro de Saint Germain cuando yo lo miro automáticamente él me mira pero él siempre me está mirando él me mira continuamente su mirada a mí es continuo pero que yo lo mire es intermitente intermitente ahora en algún momento lo miramos pero un maestro de sabiduría siempre por eso el dicho dice si te das cuenta de que yo te miro tú te das cuenta de que yo te miro solo cuando tú me miras a mí mucha gente dice el maestro no me mira el maestro no me mira ¿por qué? ¿por qué? porque tú estás mirando otras cosas y entonces no te das cuenta de que el maestro desde dentro está siempre observándote porque la energía maestra está continuamente observándote continuamente estás observado no necesitan cámaras hay un ojo interno que sigue viendo cualquier cosa tonta en la que nos entretengamos pero es tan compasionado que sonríe como el rey sonríe sonríe mirando los pensamientos que mantenemos y viendo la autocompasión que tenemos todos sufrimos debido a nuestro amor a nosotros mismos nosotros nosotros nos amamos tanto a nosotros si nosotros amáramos a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos todo este trabajo ya estaría acabado pero un maestro sabiduría en su amor por otros se olvida de sí mismo él se olvida de sí mismo así que volviendo al punto yo soy está eternamente presente porque no es solamente yo soy es aquello yo soy así que aquello yo soy cuando nos relacionamos con él aquello yo soy si lo empezamos a ver todo alrededor tenemos la posibilidad de experimentar la presencia tal y como viene de todas las direcciones de cualquier dirección de otra manera hay tantas historias por eso un maestro intenta orientarse orientar al uno orientar al uno de aquellos que están orientados a él para que se relacionen con el omnipresente cualquier maestro un verdadero maestro es aquel que se orienta a aquellos que están orientados a él para orientarlos al omnipresente al uno omnipresente así que así que él se y así es como él descarga el trabajo que ha sido encargado a él las escrituras le dicen las escrituras dicen el verdadero maestro es aquel que se orienta que orienta a los estudiantes al omnipresente uno pero no permite que el estudiante se oriente solo hacia él esos maestros son venerados estos maestros son peligrosos porque intentan disfrutar del poder de ser un maestro hacen que sus estudiantes sean dependientes de él para cualquier cosa tenemos que mirar al maestro para cualquier cosa un verdadero maestro un maestro así haría un verdadero maestro que hace que tú te relaciones con el maestro universal desde el maestro que está dentro de ti así es como las escrituras dicen un verdadero maestro es aquel que nos relaciona al ser universal y al cual nosotros somos del cual nosotros hemos surgido este conocimiento este conocimiento estado y se asegura de que el estudiante esté siempre abierto para relacionarse con cualquier forma cualquier nombre y en cualquier lugar así un verdadero maestro es como prepara por la tarde os daré otras historias de como grandes avatares y maestros permitieron a aquellos que se apoyaban que se apoyaban en ellos no apoyarse en ellos sino apoyarse en el maestro que estaba dentro de ellos os daré dos episodios por la tarde y con eso concluiremos las enseñanzas para este seminario mañana tendremos una sesión de preguntas y respuestas mañana tenemos un programa muy grande así que namaskar muchas gracias muchas gracias muchas gracias